muy buenas gente que tal bueno espero que bien espero que le estéis dando mucha caña a facebook gaming y que estéis ganando mucho dinerito yo lo que voy a contar hoy va a ser precisamente para que no se echen del programa de verdad y podáis seguir transmitiendo y monetizando porque os voy a contar esto porque me acabo de dar cuenta que es una cosa que estuviera buscando pero haciendo otro vídeo estaba haciendo el vídeo de cómo conseguir los espectadores estrellas gratuitas para donar a los streamers y me he fijado que aquí en la parte de arriba que me parece terrible me pone que ya nos reúno los requisitos mínimos para participar en el programa level up y os cuento os voy a contar porque me parece indignante y para que sepáis lo que no tenéis que hacer para que podáis seguir monetizando y no se eche del programa este de monetización veréis mi caso lo que me ha pasado a mí yo reunía los requisitos perfectamente yo transmitía que de hecho fijaros vale aquí se puede ver bueno esto es cuando mande la solicitud pero bueno reunía todos los requisitos y esto de cuando envían la solicitud es de un día para otro vale esto normalmente te lo aceptan del tirón no es como por ejemplo youtube que puede tardar pues x esto facebook realmente si reúne los requisitos no te pone problema y de un día para otro ya puede empezar a transmitir a monetizar bueno vale esto bien yo mi página la tenía guay y yo pertenece al programa de monetización de level up y ahora pues me encuentro esto que ha pasado pues que he estado intentando cambiar el nombre de mi página se ha dejado parado un poquito el tema de transmitir y de hacer directos y he estado intentando cambiar el nombre porque bueno el que me siga un poquito más en youtube o en twitch le he cambiado el nombre tanto en mi canal de youtube como en mi canal de twitch y lo estoy cambiando de todo sitio uno de los que me falta es facebook pero no me dejan cambiarlo y si voy con el barcas y no me dejan ponerme dar gamer y que es lo que tengo puesto en mi canal de youtube y en twitch pues nada que no quiere claro pues lo dejan un poquito parado y ahora me dice que no cumplo requisito y que para pertenecer al programa y seguir recibiendo estrellas debo cumplir los requisitos en un plazo de dos semanas para poder participar y que ahora tengo que volver a transmitir en directo durante un mínimo de cuatro horas en los últimos 14 días y transmitir en directo al menos dos días en los últimos 14 me parece indignante me parece una barbaridad que por lo que sea o sea imaginaros que me pongo malo o hay alguien que le yo sé que tiene una enfermedad grave o imaginaros que me voy de vacaciones un mes porque me llevo todo el año currando o sea que como para ello esto como para el grifo y parezca transmitir durante dos semanas que sepáis que automáticamente van a echar fuera del programa de monetización me parece una barbaridad porque por lo que veo a todo el que quiera ser streamer y se quiera dedicar a ganar dinero con la plataforma de facebook gaming que tiene sus cositas buenas pues por lo que veo quieren tenerlos a modo de esclavos que estemos todos los días transmitiendo sin parar esto gente sabe perfectamente o si no lo digo para el que no lo sepa el que se quiera dedicar a monetizar esto no pasa ni en youtube ni pasa en twitch en youtube si ya pertenecemos al programa de monetización si ya hemos cumplido los requisitos yo puedo tranquilamente estar sin transmitir el tiempo que sea necesario con unos márgenes vale que bueno en youtube si te pega seis meses sin subir un vídeo lógicamente pues te pueden chapar el canal pero transmitir diariamente esto no pasa ni en twitch que está más dedicado al tema de transmitir en directo y hacer streaming de videojuegos pues nada aquí como paráis un poquito el pistón que sepáis que os tira del programa de monetización gente tenía que decirlo os quería avisar vale porque me ha pasado yo ahora pues ya veré que hago no sé si seguiré con el mismo nombre y me tendré que aguantar o tendré que abrir otra página bueno ya veré y además de todo os digo más tampoco tienen el detalle o por lo menos a no ser que esté el correo que lo dudo la carpeta de correo no deseado de spam tampoco te avisa de que esto te va a pasar o sea que como pares un poquito de de hacer directos automáticamente fuera programas de verdad que tampoco creo que les cueste mucho que para eso te avisan y te mandan correos de mil cosas pues también te podrían mandar uno diciéndote oye dar quita pues que que estamos viendo estamos notando que últimamente pues no estás haciendo el streaming que pasa tal y cual ten cuidado te quedan tantos días etc no no tampoco te avisan y recibo diariamente miles y miles de correos que ni me interesa y para el programa de facebook m así funciona espero que esto lo corrijan espero que esto lo mejoren espero que esto no lo pongan rollo esclavitud y espero y creo que esto lo cambiará para que la gente que se ponga mala o la gente que se vaya de vacaciones o la gente que tenga otros menesteres porque bueno aparte de hacer streaming pues también tenemos vida y bueno habrá momentos al cabo del año que por el motivo que sea pues tengamos que parar un poquito no sé pues si me caso si me voy de luna de miel en fin gente que voy a contar pues mil historias no pero bueno que nada que de momento que lo sepáis y nada por lo demás pues ningún cambio que haya visto nuevo pero bueno de momento que todo el que tenga planificado y planteado monetizar con facebook gaming que sepa que le tiene que dedicar sí o sí 24 7 que como para que como facebook vea que no estáis trabajando os va a quitar del programa de monetización que bueno a su favor diré a su favor diremos no que claro me están diciendo que puedo seguir que puedo seguir el programa si hago estos pequeñitos requisitos en dos semanas cuidado que me están poniendo fáciles volver que bueno que otras plataformas claro te chapan el canal o dejas de participar y tendrás que ver tela y complicarte la vida para que te vuelvan a readmitir aquí no es aquí cuidado que nos lo ponen muy fácil para seguir otra vez siendo un esclavo vamos me parece muy fuerte esto pero bueno cada uno que piense lo que quiera no sé cuál será vuestra opinión a mí esto me parece terrible no me voy a cansar de decirlo hasta que lo cambien y bueno tanto que dicen que que atienden las peticiones y las dudas y las consultas de los creadores de contenido me voy a molestar en mandarle un mensajito me voy a molestar así que a ver en qué acaba ese mensajito y bueno gente pues ya no di más la chapa con esto quería que lo supierais por supuestísimo que no os pase el mismo que a mí y sobre todo si vuestra intención es ganar dinerito con facebook gaming vale y bueno chicos pues nada por lo demás yo mi deseo es que sigáis perteneciendo al programa sigáis ganando dinerito que os donen que os envíen muchas estrellas y no tengan ningún tipo de problema yo pues ya veré que hago no sé si quedarme con este nombre abrir una página nueva en fin ya veré lo que hago y nada por lo demás pues cualquier dudilla cualquier cosita que no sepáis de facebook gaming o de level up me la podéis comentar os voy a dejar alguna tarjetita de los vídeos que he subido tanto de cómo pertenecer al programa de level up y los requisitos que necesitáis que son varios y luego también os dejaré otra tarjetita de cómo comprar estrellas y cómo conseguir estrellas de manera gratuita vale para que tengáis un poquito todo en orden y sepáis cómo funciona al completo la plataforma de facebook gaming que ya os digo que me parece fatal fatal horrible vamos de hecho ya me plantearé si sigo aquí transmitiendo en directo o no ya veremos así que nada gente pues nada ya sabéis compartirlo con vuestra gente para que lo sepa para que estén al loro y no pierdan el tema de la monetización y nada pues darle a un like ya sabéis si os ha gustado romper el dedito hacia arriba darle mucho amor y nada registraros y nada gente pues ya sabéis que estáis invitados a suscribiros al canal y seguir atentos a todos los vídeos nuevos y no perderos nada así que nada gente nos vemos hasta la próxima chao